¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 5 de febrero estamos celebrando el cumpleaños de Tiberio y Clelia. Esta serenata es de parte de tus hijos Fernando y Blanca. Disfrútala. Con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. Con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. Con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. Saludarte, vivimos todos los hermosos y un placer a felicitarte. Saludarte, vivimos todos los hermosos y un placer a felicitarte. Saludarte, vivimos todos los hermosos y un placer a felicitarte. Saludarte, vivimos todos los hermosos y un placer a felicitarte. Saludarte, vivimos todos los hermosos y un placer a felicitarte. Saludarte, vivimos todos los hermosos y un placer a felicitarte. Saludarte, vivimos todos los hermosos y un placer a felicitarte. Saludarte, vivimos todos los hermosos y un placer a felicitarte. Saludarte, vivimos todos los hermosos y un placer a felicitarte. Saludarte, vivimos todos los hermosos y un placer a felicitarte. Saludarte, vivimos todos los hermosos y un placer a felicitarte. Qué bonito y merecido para el Rey esta noche, sí señor. Seguimos de canciones bonitas para ustedes. Los compañeros están muy tristes. Para ella no, sí. Esa es la cosita otra canción. ¿Aguien que sea para ella? Sí, bueno. ¿Le manda el muestro a la sombra? Háganlo reír, háganlo reír. ¿Están asustados? Para ella. ¿Regalo? Para ella. Ah, sí, regalo. A mi madre más te canto, hoy gastamos de alegría. Hoy por ser el día de tu salto, yo te canto, madre mía. Hoy por ser el día de tu salto, yo te canto, madre mía. Hoy por ser el día de tu salto, yo te canto, madre mía. Y te pido, madre mía. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Bueno, me voy a dar aplauso para ellos dos. ¿Sí? Seguimos de canciones bonitas. Esta que dice con muchísimo amor. Mi querido, mi querido, mi querido. Mi querido, mi querido. Mi querido, mi querido. Mi querido, mi querido. Y cantamos todos juntos. Bien, amor. Es un buen timo, mi viejo. Y en ti solo iré esperando. Lleva la tristeza en la edad. Yo lo miro desde lejos. Yo lo miro desde lejos. De los ojos tan distintos. Y así creciendo con el ciclos. Y por mi, mi querido. Y este que se 360 con el ciclo. Y con el ciclo. Y con el ciclo. Y con el ciclo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo. Música Mis años se van quedando muy lejos, ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niña, cuando una estrella deseaba. No recuerdo mi padre, mi padre sufría mientras mi madre miraba. Música Mis años se vienen despacio, porque la virtud avanza. Música 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 Estás alto en el brazo y vamos a ver qué vas a decir. Muchachos, ángelle a este gallo y para cantar a mí a mi madre yo no necesito que sea una vez que va a ir a la espalda. A mi madre le traigo su hermana, traigo un sentido como cielo en mi corazón. Mi hijita linda por favor abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción. ¿Y qué dice? Tengo a decirle que es mi reino consentida y que su cariño me alimenta, me da fe. Que su consejo es mi pasión en esta vida, madrecita querida, despiértese. Y quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis sabores, de mis alegrías. Con eso simple que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrar el amor de amor todos los días. Y las palmitas, las palmitas, las palmitas, pero río bien fuerte. Como dice. De clavellitos con amor, un perfumado sea genial. En tu corazón los pongo linda, madrecita mía. Son rojos como el sol que agoniza, la encamía. Son como el cristal o dichiosa, madre mía. No, 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 no. Cons Doce de rinco. Te Sheará è Quantito con amor, en ese eran de Osoria. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Bueno! Una copa de champán te vinimos a brindar Amigos y parientes Hoy cumples un año más que vinimos a cantar La canción del capi fuerte Que los rayos del sol te iluminen La vida siempre te es un día Por los años que vas a cumplir Y se alarguen los años de vida Cuando nos vamos a hacer nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén repicando las doce El merecido hongo quiere bailar El merecido hongo quiere bailar Quiere bailar pero no hay parejas Quiere bailar pero no las tenga El merecido hongo quiere tomar El merecido hongo quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay guarito Esa vueltica, esa vueltica Me tenés un poco loco, un poquitito loco Estoy aquí mirando, que quieres ir pa' cuando Que se estáis celebrando, que me vuelvo un poco loco Y ahora sí nos va a acompañar todo el mundo con esas palmas Pero bien fuerte arriba Vamos a parar el bailecito un momentito Paramos el bailecito ¿Y dónde están las palmas, familia? Arriba las palmas Porque nos vamos con el zapateo típico mexicano De su mariachi juvenil, primera clase Arriba las palmas, pero todo el mundo que se escuche Cha, 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 cha Que sí estoy celebrando, que me vuelvo un poco loco El bailecito un momentito que se escuche Para el rey y la reina Es que le bonito, amigo ¡Sí, señor! El aplauso bien bonito y merecido para el rey y la reina de esta noche Mil felicidades para ustedes hasta este momento nuestro show Pero antes, unos detallitos para que se acuerden Siempre, siempre de este momento Y también, claro que sí Vamos a obsequiarles una canción más La ñapita, si tienen algo en mente Algo que quieran escuchar, dedicar, cantar ¿Cuál sería? ¿Qué dice la familia? ¿Qué dicen los hijos? Son dos ¿Cuál sería? ¿Qué canción? Soltero feliz nos dicen por acá Claro que sí ¿Sí? ¿Listo? ¿Quién faltó por invitármelos a bailar entonces? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese caballero y esa dama? Que me saquen a bailar a mis cumpleaños Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura que hizo Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la sección Arriba, como te hice No te clave No te clave Yo no quiero compromiso Yo soy una de paso Y de paso Me da paso Me da paso Me da paso Disfrutando de la vida Bien tenida Salva más a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más ¡Eh! Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa ¡Eh! A la hora que quiere Al que no lo regañan no le crean Y al que no le revisan el celular El que toma whisky ¿Y qué más? Y el que fuma un poquito ¿Quién? Que levante la mano El soltero feliz El aplauso bien bonito para ustedes Mil gracias por la invitación Muy bien, síguenos en redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase Que siga la rumba Y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar